Pero bueno, 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 inspectores, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va? Seguimos con el tema de Montserrat, y es que Eliseo subió otro vídeo refutando a Hijos del Sol, pero lo ha retirado. Lo que pasa que mis inspectores infiltrados que tengo por todo internet ya me han pasado el vídeo refutado y se lo han descargado. Y bueno, para haceros un resumen, vamos a ver qué nos cuenta Hijos del Sol en un antiguo vídeo de hace cuatro años, cuando pasó todo lo de Montserrat. Vamos a ver qué nos cuenta. Tenemos muchos vídeos en el canal, no me quiero extender, tenemos muchos vídeos sobre desapariciones, sobre un animal criptozoológico que hay en Montserrat, que es gris. Ya os contaré la historia un día de esto, es alucinante. Bueno, si no, os lo cuento ya, ¿vale? Venga va, se viene arriba, nos lo cuenta. Un grupo de turistas franceses va por Montserrat. Había varios, 14 o 15. Llegan a la zona de los Ecos, una zona que pasaremos por allí nosotros, y de repente ven lo que ellos creían que era una persona mayor. Y atención, con un chándal gris ajustado. Bueno, estos franceses se fueron acercando y les extrañó que ese hombre estuviera ahí solo, porque desde lejos parecía una persona mayor, con movimientos erráticos, recogiendo tierra del suelo. Alucinante. Cuando se fueron acercando, el impacto los sobrecogió. Aquello, aquello no era un hombre mayor. Aquello era un humanoide gris, con una especie de traje ajustado. No sería el grúas, ¿no? Por ahí perdió en Montserrat. Con un semblante frío, y no era un humano. ¿Qué pasó? Que salieron despavoridos todos, menos una mujer francesa que tuvo un par de ovarios, de quedarse allí mirando a este ser. Y no solo se quedó, sino que se acercó. Cuando se acercó a este ser, este ser la miró, con un movimiento errático, esto ella lo explicó muy bien. Y ese ser se la quedó mirando. Y a continuación, se giró y saltó en una grieta. Y atención a la descripción de lo que sucedió en ese momento, dicho por esta turista francesa. Que había muchos y solo se quedó ella, repito, que es un dato muy importante. Cuando el ser se acercó a la grieta, sonó un ruido de succión. De succión, así. Y ese ser desapareció entre las rocas. Un ruido de succión. Como un leño, ¿no? Como los leños que se succionan, ¿no? Y me voy a fumar un leño que vas a flipar ahora. Este ser, la gente de allí, lo conoce como el peladitz. En catalán y en castellano, el peladedos. No sé por qué se le puso este nombre. ¡Hostia, el peladedos! ¡No jodas! A ver si va a ser la... la patria... No le digan... no le digáis que hay un ser que se llama el peladedos en Montserrat, que va el grúas ahí en primero, a ver si le mete en el... Patria, a ti te mete el dedo en el culo cada vez que te la forjas. Lo puedo demostrar, y lo sé. Patria, la que te mete el dedo por el... este. Así. Eso lo sabemos todo el mundo. Pero bueno, esto es en Montserrat. Y esto no lo digo yo, lo dice muchísima gente. Incluso ha salido en programas muy importantes de radio y de televisión. Nosotros vimos y recogimos gente uniformada, sin distintivos y con armas. Dice que por eso tuvieron que retirar vídeos. Sin embargo, Eliseo asegura que retiraron los vídeos por un consejo del propio Eliseo. Que a saber que liaron. A saber que liaron. Y aún hoy en día, Eliseo amenaza con explicarlo. O sea que... meterían un movidote estos dos ahí que no veas. A saber. Seguridad privada. ¿Vale? Hay que tener un poco de cabeza para diferenciar una cosa de otra. Está lleno, lleno de cosas. Nosotros no hemos dicho nunca que allí hubiera una ciudad. Nosotros... ¿Cómo que no? Estamos donde lo dejamos en aquel vídeo de la animática ciudad perdida de Montserrat. Hemos subido... La civilización madre. Nosotros teníamos la esperanza de encontrar allí, pues, restos o construcciones. Incluso alguna cosa. Pero quién sabe lo que hay ahí dentro si todo lo grande de la historia, incluso Julio Verne, ha estado en Montserrat. Julio Verne. Leonardo da Vinci. El Dalai Lama. El Dalai Lama estuvo un año entero en Montserrat. Conviviendo con un hombre que hablaba con los pájaros. Con un hombre que hablaba con los pájaros. Madre mía. Aquí alguno sí que habla con los pájaros. Aquí algún magufo, algún youtuber, está hecho un buen pájaro. También. ...de poner denuncias porque está la montaña llena de militares. Porque hacen prácticas allí. En Montserrat han estado los íberos, los cátaros, los celtas, los druidas, los sotomanos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién ha estado? ¿Quién ha estado en Montserrat? ...denuncias porque está la montaña llena de militares. Porque hacen prácticas allí. En Montserrat han estado los íberos. A ver, los íberos han estado en toda la península ibérica. Es la población original de aquí. ¿Cómo no van a estar los íberos? Los cátaros, los celtas, los druidas. Los celtas y los druidas. Pero si los druidas son celtas. Son los mismos. Si los druidas son la clase... Son los sacerdotes de los celtas. Los sotomanos han estado... ¿Qué ha dicho? Los íberos, los cátaros, los celtas, los druidas, los sotomanos... ¿Los sotomanos? ¿Pero quién carajo son los sotomanos? Los sotomanos no existen. ¿Qué es esto? ¿Una mezcla entre los otomanos y la sotomayor? Otomanos y soto... Y la doctora sotomayor se han fusionado, ¿no? Y han ido a Montserrat. Anda que vaya tela. Porque se equivoca siempre. He tenido que retirar el vídeo de Akakor, que subí con él hace unos días, porque se equivocan todos los datos. Tiene fallos que, por no quedar mal, se inventan las palabras y las coloca. Los sotomanos, los saltamontes. Han estado muchísimos pueblos, desde mucho antes que nosotros, vaya. Y alguno me dirá, no, inspector, querrá decir los otomanos, ¿no? Pero es que cualquiera que sea un poco aficionado a la historia sabe que los otomanos no han pisado la península ibérica jamás. Esto, como ya viene dicho antes, ya lo refutó Eliseo. Hizo un vídeo que borró. No se sabe por qué motivo, pero lo borró. Pero mis inspectores se lo han descargado antes de que lo borrara y me lo han pasado. Vamos a verlo. Otomanos en la montaña de Montserrat. Repito, los otomanos en la montaña de Montserrat. En Montserrat han estado los sotomanos, los sotomanos. Ya te digo, la doctora Ruiz Rodríguez Sotomayor y los otomanos se han fusionado y han ido a Montserrat, ¿no? Ah, que por cierto, no le digas a la doctora Ruiz Rodríguez Sotomayor que Montserrat es mágica, que lo mismo se inventa ahora también que... Que no, no, que también han ido las civilizaciones preamericanas, las civilizaciones americanas también ahí, claro. Los sotomanos... Seguimos desmontando las trolas monumentales que el gran youtuber del misterio Hijos del Sol ha vertido sobre Montserrat. Sencillamente porque Montserrat, la montaña sagrada de Cataluña, pues merece un respeto. En este relato, Hijos del Sol afirma que un pueblo denominado Los Sotomanos estuvieron establecidos en la misma montaña de Montserrat. Se trata de dos trolas en una. Dos trolas en una. Pocas me parecen para ser del vídeo de Hijos del Sol. Él suele meter más trolas ahí en un vídeo. Dos trolas poco me parecen. Los sotomanos no existen. Se trata de un gentilicio que se ha inventado. Los sotomanos no aparecen en la historia de la humanidad. Es un invento de Hijos del Sol. El único gentilicio documentado oficialmente serían los sotomanos. Los sotomanos, originarios de Turquía, hijos del Sol. Una cosa son los sotomanos y otra muy distinta, los sotomanos. Pero también resulta que los sotomanos nunca conquistaron la península ibérica. Correcto. Se lo ha inventado todo. Los sotomanos nunca pisaron Montserrat. Precisamente es el Imperio Español quien venza el Imperio Otomano en la Batalla de Lepanto. Correcto también. Una batalla naval muy épica. En el año 1571. Y si no me crees, hijos del Sol, pues pregúntame. ¿Dónde se dice que salvaron a Europa del Imperio Otomano? Púntaselo a don Miguel de Cervantes. Pregunta a don Miguel de Cervantes si estos supuestos sotomanos frecuentaban Montserrat para visitar a la Mureneta y poner una vela. En resumen, se trata de otra trola. Y si alguien no me cree, pues le invito a que contraste la información. Por lo que te pregunto, hijos del Sol, ¿qué necesidad tienes de ir metiendo trola sobre Montserrat? Pum, ¿qué necesidad tiene este de meter trola? Pues no, yo también me lo pregunto. Supongo la gana de hacerse el interesante o algo. No sé, porque luego lo pillan y queda peor. Y se tiene que inventar otra trola para salir de la trola anterior. Ahora resulta que los sotomanos han estado en Montserrat. Muéstrame una fuente historiográfica donde se haya registrado la presencia de los sotomanos en la montaña de Montserrat. En fin, inspectores, no me voy a cansar nunca de explicaros estos movidotes porque son muy graciosos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero informaros de que me voy a abrir la sección Miembros del canal, donde voy a subir vídeos muy exclusivos y ya os daré más información más adelante. Así que nada, comenta, dale like y venga hasta luego. ¡Suscríbete!